Que venga el bueno de Rancho Santa Mónica, aquí viene, aquí viene entrando José López el borrado, Rancho Santa Mónica, los toros diabólicos, y señor, llegaron al rancho el paraíso, echenle un aplauso, echenle una liana allá arriba para recibir a esta gente talentosa, esta gente que viene a trabajar un poquito. Bienvenidos los señores de Rancho Santa Mónica, José López el borrado, y sus toros aquí está el hombre acomodándose todo, el equipo, todos sus apuares, para poderle meter la mano entre cuero y gata a ese entorno, aprovechenlo, que el orgullo, que el orgullo viene, que el orgullo viene, los listos, los listos, cuidado, falta, falta, a ver, fuerte, fuerte aquí está el reparo, ahí está el reparo, la vuelta, la vuelta, la vuelta, agártense Oficionista amigo, agártense, lo va a acopoder, lo va a acopoder, lo va a poder quítase torero, quítase torero, quítase torero, quítase torero, quítase torero ¡Se va a ganar! ¡Se va a ganar! ¡Ayúdanos! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Se va a ganar! Además, en el rancho, por eso, los feos que vienen aquí, todos cuantos chinos, su cierta raza. Pura gente de rancho, pura gente que nos gusta. A ver, ¿dónde se va a meter a la moto? ¡Se va a meter a la moto! ¡Puerta! 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 ¡En abre la pelea! ¡Se va! ¡Ayúdanos! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se encuentra a la presa de la tope! ¡Se va! ¡Se va a ganar! ¡Se va a ganar! ¡Se va a ganar! ¡Otra chiquita! ¡Se va! ¡Otra chiquita! ¡Se va! ¡Otra chiquita! ¡Se va! ¡Otra chiquita! ¡Se va! ¡Ahí viene la furia roja! Un toro que sale por el lado izquierdo, achilado del rancho Santa Monica. para ganar ¡Vuelta! 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 ¡Muchasas! ¡La boca se va! ¡Quítense la formida de Dios en el aire! El tomatado de un lado de iguana, sí señor, le da bien el veneno, haciendo equipo con los guerreros implacables, en la vida de los ayeres, y aquí está, arriba, y el guerrero no va, se lo mando a fuerza, ¡Vuelta! 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 ¡Vuelta Norero! ¡Ayude al veneno, ayude al veneno! ¡Levántalo! ¡Levántame del norte! ¡Levántame del norte! ¡Vuelta a mi papá! ¡Vuelta, ven costsỉta! ¡Apriéntale Paco, vacía! Cuantos, 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 aquí es el 15, agárquese para todo y se va. Se va, se viene, se va, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. Oiga, oiga, oiga el mejor. Ahí preparando ya el tono, listo el tono, listo el quinete, listo el alto río, como siempre se me diga todo el público, los reparos que te aguante. Lalo Eduardo Cristo. ¡Suscríbete al canal!